Poder Popular se congregó en la ciudad de Caracas para participar en el lanzamiento del quinto motor productivo que corresponde a la economía comunal socialista. La concentración partió desde Plaza Venezuela y culminó en la Plaza Diego Ibarra, donde voceros populares y del Poder Central respaldaron las acciones implementadas por el Gobierno Nacional en aras de fortalecer la economía del país, partiendo desde las propias bases del pueblo, apoyando de esta manera la Agenda Económica Bolivariana, con la que el Gobierno Nacional busca rescatar y diversificar el aparato productivo. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz indicó que esta es una herramienta transversal de la Agenda Económica Bolivariana, que contribuye al desarrollo de los 14 motores que integran este plan para la transformación productiva. Asimismo, resaltó la capacidad del pueblo para encargarse de las empresas nacionalizadas y hacerlas productivas en favor de los consejos comunales y comunas. El quinto motor productivo impulsado por el presidente de la República busca promover las prácticas económicas desde las distintas organizaciones comunales a favor del desarrollo de una economía diversificada que permita superar el modelo rentista petrolero heredado de la Cuarta República.